No me gusta lo que veo, se me tiña de impotencia Cada lágrima que cae al otro lado de la reja Y por orgullo que lo intento, no veo la diferencia Si me fijo en el color, rojas la sangre en las venas Cuéntale tú que no mereces un lugar Cuéntale al hambre Que la esperanza es solo un juego de azar Que esa puerta no se abre Cuéntale tú que el miedo me hace cobarde No vale el sueño Bajo la lluvia todos somos igual de pequeños Son las solteras de tiza que se inventó dinero Las que dicen lo que vales y fabrican extranjeros Armeando el horizonte, solo puedo distinguir Y gente que camina ciega, construyendo un porvenir Que dicen que es quien es dueño Que es tan lejos de aquí Cuéntale tú que no mereces un lugar Cuéntale al hambre Que la esperanza es solo un juego de azar Que esa puerta no se abre Cuéntale tú que el miedo te hace cobarde No vale, no vale el sueño Bajo la lluvia todos somos igual de pequeños Armeando el horizonte, solo puedo distinguir A gente que camina ciegas, construyendo un porvenir Que dicen que alguien es dueño Y está muy lejos de aquí Cuéntale tú que no mereces un lugar Cuéntale al hambre Que la esperanza es solo un juego de azar Que esa puerta no se abre Cuéntale tú que el miedo te hace cobarde No vale el sueño O bajo la lluvia todos somos igual de pequeños Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video